Hola, amigos futboleros de todo el mundo, estamos aquí con otro partido, en este caso seguimos con la Superliga Argentina, nos llamamos Superliga, es la misma que antes pero se le cambiaron el nombre, Echeverría va a ser el árbitro de este partido que van a jugar en el estadio Marcelo Alberto Bielsa en Rosario Provincia de Santa Fe, el local La Lepra, Null Solboy de Rosario frente a Olimpo de Bahía Blanca, Mujismo Echeverría va a ser el árbitro de este encuentro, bueno, Null Solboy viene de perder 1-0 frente a Huracán en la última fecha, el día 11, 2-1 perdía por Copa Argentina frente a Godoy Cruz, quedaba eliminado, en la primera fecha empataba 1 con Unión de Santa Fe aquí en el Bielsa, 1-0 por un amistoso le ganaba a Taller de Córdoba y empataba también un amistoso el 12 del 8, 1-1 frente a Patronato de Paraná, el equipo Olimpo de Bahía Blanca viene de empatar a 1 con Independiente, la última fecha, le ganaba 4-2 a Racing Club por Copa Argentina, 3-0 perdía el primer partido frente a Boca en la Bombonera, empataba un amistoso el 19 del 8 frente a Deportivo Roca y también le ganaba en este caso un tramitoso 1-0 al Sancinena, Sancinena, bueno, abajo en descripción como siempre está el link para el aporte voluntario al futbolero, así que entren ahí y pueden hacer tu aporte, un dólar, dos dólares, entran abajo en descripción, clic, en todo lo que están en este mundo saben que es un ganar, ganar esto, si das vas a recibir el que está en el mundo del gambling, así que bueno, ahí esperamos que hagan su parte. Bueno, Posernic en portería de Ñuls, Román, José San Román, Bruno Bianchi, Nebuen Paz y Milton Valenzuela, medio juego para Brian Rivero, Nery Leyes y Yalile Díaz, adelante Héctor Fertoli, Luis Leal y Joaquín Torres, no lo veo bien formado a Ñuls, eh, Gabarini en portería de Olimpo, Mancinelli, Cajáis, Nasuti y Villanueva, Telechea, Villaruel, Tomás Costa, Maxime, ex canalla este, Tomás Costa, Fornari, Trojanski y Luis Vila, Ghevocian marcó un gol para Ñuls, Villar marcó un gol para Ñuls, que es el único gol que marcó, ¿no? Caballucci está lesionado en Ñuls, Ghevocian está lesionado en la Lepra, y yo veo triunfo por la mínima, 1 a 0 de Ñuls, pero veo un 40% para el triunfo de Ñuls, 40% para el empate y 20% para Ñuls, no se lo ve sólido a Ñuls, pero bueno, de local tiene una cierta ventajita, y sobre eso vamos a hacer centro, ¿no? Así que faltaría la tabla de posiciones, como la hice, bueno, Ñuls Alboista, vigésimo segundo, jugó 2, empató 1 y perdió 1, un gol a favor, 2 en contra, menos 1, 1 punto, de local, un partido, lo empató, un gol a favor, un gol en contra, un punto, por el lado del equipo de Bahía, vigésimo cuarto, jugó 2, ganó, no ganó, empató 1, perdió 1, un gol a favor, 4 en contra, menos 3, un punto, fuera, último, porque fue el partido que el campeón con Boca, un partido, lo perdió, le anotaron 3 goles, no anotó 0, menos 3, la diferencia, Ñuls, ah, ya dijimos todo, ya está todo, faltaba solamente la alineación y ya la puse, bueno, gracias, no se olviden del ABF, abrazo de gol para todos.